Señorías, el tablero, de momento, sigue siendo el mismo, pero las reglas del juego han cambiado. El pacto alcanzado entre Partido Socialista y Chunch para garantizar la investidura de Pedro Sánchez no dice otra cosa. Los intereses individuales, las vanidades personales, valen más que el interés general, valen más que la igualdad y valen más que la legalidad. Porque no hay virtud en un acuerdo que socava las bases de los principios constitucionales y que no ha sido discutido o siquiera expuesto a la luz del día, suscrito con alevosía y nocturnidad en un hotel de Bruselas, discutido en no sabemos cuántas reuniones, ni en presencia de quién, ni dónde, ni cuándo. Ese es el único muro real, el que no deja ver, el que oculta la realidad. Ese es el muro que hay que derribar y no el trampantojo maniqueo de Sánchez, según el cual manifestarse contra la amnistía, poner pie en pared contra esta afrenta, supone estar en contra de la concordia, la democracia y el consenso. Nos manifestamos y nos manifestaremos a plena luz del día. Nos manifestaremos a plena luz del día, sin pasamontañas, con el rostro visible y la limpieza en las actitudes. Y no consentimos esa superioridad moral y esa supuesta indignación cuando ustedes han sido expertos arietes en utilizar el malestar de la calle para perseguir, señalar y violentar a personas y hasta a casas familiares con hijos dentro.